Y así se producen enfermedades. Gracias pavo. ¿Qué tal familia? Dios me los bendiga. Mi nombre es Héctor Molina y soy un joven empresario. Las enfermedades respiratorias, el Newcastle y otras son enfermedades que afectan bastante a los avicultores hoy en día. Por lo tanto surgen bastantes pérdidas al entrar en los negocios de la avicultura. En este video quisiera darles unas recomendaciones que me han servido a mí y le han servido muchísimo a otras personas que también voy asesorando. En primera, si se nos enferma un pollo o dos o tres y tenemos una cantidad bastante grande, lo que debemos hacer primero es apartarlo a ese pollo para que no enferme a los demás. Procedente a eso, los bebederos, los comederos, lavarlos, desinfectarlos bastante. Puede ser con yodo o con otros antibióticos que le recomiende el veterinario de su ciudad o municipio. Luego de esto debemos tratar ese pollo. Ojo, muy atento. Si tienen ronquera, algunos respiran con ronquera, abren el pico y se les escucha rorro. Eso mejor dicho, nos está indicando de que el pollo tiene sus fosas nasales bastante tapadas, con flemas. ¿Qué debemos hacer aquí? Lo primero que yo les recomiendo es que cojan una pluma. Puede ser mejor si es de un pollo criollo o de un pollo que esté bastante grande. de que la pluma sea bastante resistente luego lo vamos a untar con limón y ajo licuado bastante puro el ajo lo vamos a untar la pluma y se la vamos a introducir por el pico sin miedo introduzcan en casi toda la pluma y darle bastantes vueltas esto para que la pluma lo que hace es recolectar todo todas esas flemas que están tapando la respiración del pollo procedente a esto bueno yo se los recomiendo que lo hagan con tres o cuatro plumas dependiendo la gravedad depende también de cómo ustedes estén viendo que reacciona el pollo otra de las cosas que podemos hacer también es aplicarle el ajo con algunos con cebolla pues yo simplemente utilizo ajo solo en ese vídeo que está anterior ahí les enseño cómo preparamos el ajo para dárselo a los pollos como segundo cuando se nos enferma una cantidad grande vuelvo y mencionó el ajo creo que amo tanto el ajo lo que hacemos es que limpio amos el ajo y se lo damos en el agua o sea el agua la licuamos con el ajo y se la damos en el agua a todos pero hay ojo algunas personas cogen y llenan todo el bebedero y ellos y esperan a que los pollos desocupen todo el bebedero no se los recomiendo porque estamos tratando una enfermedad es bastante engorroso estar haciendo esto pero nos toca por el bien entonces lo que yo les digo es que mejor cojamos un litro máximo litro y medio dependiendo la cantidad de estos si son 30 40 apoyos 20 30 40 apoyos y le damos esta cantidad para que ellos más en ese bebedero rapidito también dependiendo la edad que tengan no para que ellos base en ese bebedero y así estar nuevamente lavando bien el bebedero y hacerle otra vez la toma háganlo háganlo no hay un libro hasta el momento pues de los libros que me he leído ninguno dice la cantidad exacta del ajo y tampoco dicen cada cuánto se le puede echar pero por lo menos hemos entendido en mi experiencia de que el ajo se puede usar hasta diariamente o usted lo puede hacer una semana así otra no otra así otra no el ajo sirve para acelerar el metabolismo del pollo para las enfermedades respiratorias y para otras cosas más como la que aparecen aquí si el ajo en caso tal de que no nos esté funcionando solo que vemos que van dos días nada hay mortandad o algo así yo les recomiendo este medicamento así es el cutartilo no me están pagando por publicidad pero de verdad lo recomiendo lo recomiendo él dice una cantidad si de pronto su veterinario no tiene mucha experiencia en el uso de ese medicamento yo pues lo que hago es coger una cuchara y por cada litro de agua le echo media cuchara se la revuelvo en el bebedero en el con el agua y se la doy a los pollos así créame este medicamento es súper súper bueno es una bendición tener este medicamento en el mercado y otros también pero de todo lo que he probado este es uno de los que me ha llamado la atención yo lo utilizo en polvo en estos momentos no lo estoy usando porque el ajo me ha funcionado pero cuando ya cuando ya nos esté pasando bastante créame recurran al cutartilo tartrato hablamos del newcastr el newcastr es una enfermedad bastante complicada y muchísimos quisieran saber cómo salir del newcastr pues básicamente lo que yo les voy a decir créame que de pronto de tristeza y es que compren sus pollos garantizados a una tienda garantizada reclámenle al vendedor del pollo porque ese pollo le está pasando esa enfermedad y supuestamente vienen vacunados compren los pollos con todas las vacunas al día porque en sus pollos y mantenga los alejados de humedad en la cama y a sus alrededores sin virus desinfecten bastante el lugar donde van a criar sus pollos y ahí si procedan familia también debemos entender una de las cosas por las que nos suceden enfermedades y creo que es lo más importante antes de tratar los pollos y es sobre todo la humedad a mí me pasó muchísimas veces que la humedad me enferma a los pollos como así el techo que ojalá no tenga ni una sola gotera el piso que esté bastante alejado de donde caen las gotas del techo y que no se meta agua lluvia dentro de el galpón y también los bebederos tener mucho cuidado que a veces los pollos empiezan a moverlos y así se producen enfermedades gracias pavo entonces les recomiendo mucho que el galpón esté totalmente seco la cama que esté totalmente seco algunos usan la cascarilla de arroz como yo otras personas utilizan el cisco de madera ambos son buenos unos sus ventajas otros sus desventajas pero siempre mantenerlo seco o sea háganle una capa grande de la cama así ustedes lo vean chiquitico háganle una capa grande para que los pollos a medida que van creciendo revuelvan esa cama otra de las cosas que enferman bastante a los pollos es porque a veces no tenemos la cortina de viento como esta que ven aquí esto es un plástico en mi galpón lo tengo en madera lo pueden hacer en ladrillo lo pueden hacer con costales también sale muy económico ya que compramos la purina nos queda el costal los vamos cortando y lo ponemos alrededor porque porque el aire de frente al pollo los enferma bastante y algunos dirán bueno y el abanico porque no el abanico cumple otra función como en este galpón aquí tienen un abanico y sobre todo es para la la concentración del calor que se hace tan fuerte aquí en las tardes y no siendo más le mandamos un saludo a nuestros seguidores a uno de ellos a colocha barrios en guatemala roberto arriola desde argentina a rubén lópez un gran avicultor desde ecuador y a todos los que nos comentan nos ayudan a compartir nuestro contenido créanme no es fácil hacer estos vídeos no es fácil tener esas ganas de salir adelante nos veremos en un próximo vídeo así que no se olviden de compartir de darle like de suscribirse decirle a su amigo a su amiga que le interesa todos estos temas empresariales agropecuarios y demás para que nos ayuden a crecer mi nombre es Héctor Molina y soy un joven empresario